¿Qué es la corrupción de la corrupción? Me ha enviado mucho la atención el follar de Zapatero. No recuerdo de lo que estaba hablando ni de lo que ha quedado. Yo recuerdo como el lapsis linguae de los lapsis linguae, ¿no? A saber lo que estaría pensando. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar. Perdón, no entiendo mi letra. ¿Cuál era la pregunta? Es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. No voy a decir más. Tu programa es Valencia. Mariano Rajoy, una tortuga. Por la lentitud, básicamente, en adoptar decisiones. Igual no es por el animal, puede ser más por la película, pero Mariano Rajoy diría el día de la marmota, ¿no? Pues la marmota. Con una hurraca. Un percebo. Propusimos, prometimos desde la oposición e hicimos desde el gobierno la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Pedro Sánchez, una gacela. Es una reedición del bambi que le criticaban a Zapatero, pero diferente. Diría un gorila, quizá. Un gorila, poniendo despacio con un lobo. Algo que se va haciendo mayor con el tiempo, como un perrito. Se alojaba en hoteles de lujo, en suites, con jacuzzi, y a mí todo eso me parece muy bien, si se lo paga ella. Si lo pagan los ciudadanos, están tomando el pelo a los ciudadanos. Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, un zorro, astuto. Pablo Iglesias el zorro, ¿no? Como un animal hábil, con un águila. Pablo Iglesias, uff, como una mosca cojonera. Que estas reformas llegarían o por las buenas, o por las urnas. Pues bien, les vengo a dar una noticia. Será por las urnas. Albert Rivera... Pues... pues sería un delfín, porque nada muy bien entre varias aguas. Albert Rivera, pues un delfín, ya que le gustaba también, le gusta saltar y lucir, le gustaba el mar y el agua, pues un delfín. Con un guapardo. Como un peluche. El voto útil es vieja política. El voto útil es elegido en este país para consolidar el partidismo y las políticas de recortes a la mayoría social. Para convertir los votos de izquierdas en votos a favor de la oligarquía. Alberto Garzón... Alberto Garzón puede ser un... Un lince, un pequeño lince. Es un animal que está en peligro de extinción, pero que sobrevive, pese al ecosistema tan difícil en que se encuentra. Alberto Garzón, pues no sabría decirlo. Quizá el topo, ¿no? Va por debajo, pero al final siempre saca la cabeza. Con un lince. Como un gato. Esa es la España que dejó José María Aznar a los socialistas. Próspera, que creaba empleo. Esperanza Aguirre, es el animal político por excelencia. Cualquiera que pueda camuflarse en cualquier faceta. Guau, Esperanza Aguirre, pues los gatos tienen siete vidas, ya lleva cuatro. Una anguila. Uy, madre, como una araña.